Bueno, primeramente buenas noches a la Universidad Católica de Chile. Decime, ¿cómo te llamas? Y te digo muy buenas noches y te saluda el popular Marano. Es una emoción muy grande estar acá. Bueno, me llamo Pablo Ramírez. Muchas gracias por entrevistarme. Y estoy muy feliz de estar acá en Argentina con esta inauguración súper bonita. Y eso, súper bueno. ¿Cuántos integrantes son de Chile que han venido? ¿Cuántos? ¿Cantidad de chicos son? Somos aproximadamente 36. ¿36 chicos? ¿Cuándo llegaron ustedes a San Jerónimo Norte? Nosotros llegamos el miércoles. ¿El miércoles? Sí. ¿Están parando en el mismo lugar de siempre? Y la verdad que es una alegría porque la página del popular Marano es vista por mucha gente en el mundo. ¿Vos sabés eso? Sí, sí. Muy bonito esto que están haciendo ustedes de promover el campeonato y eso, muy bonito. Bueno, dejar el carroso a feto para todos estos maravillosos chicos, para que ir a Chile, dar un carroso a feto. Y este regalo que yo te voy a dar, lo tenés que tomar vos, porque te lo van a manotear. Entonces vos haces el tema determinado y manejante. Agradecerte profundamente la diferencia, para con el popular Marano yo te dejo los carrosos a feto para Chile. Y que vos me lo dejes para el popularmarano.com y la Universidad Católica de Chile, hermano Carlos, vete un abrazo muy grande. Muchas gracias a Popular Marano por esto, por promover el deporte y muchas gracias. Esto es para vos, es un gorro y al seguir el popular Marano, manejalo a tu manera. Escuchame lo que yo te digo, ustedes tienen tarjeta de la página mía porque yo me he quedado sin tarjeta esta noche. O los veo mañana y les doy, o ya tienen. O sea, el año pasado nos dio y conocemos su página y la hemos visto. Esto es un gusto, que yo no venís, yo los quiero mucho. Popular, Popular, Popular Marano.